Lo mejor de este verano no ha sido sentir a Raquel tan cerca, ni descubrir que a veces se llega más lejos en bici que en coche. Tampoco aquellas excursiones en las que perderse era la manera de encontrarse, ni siquiera esa sensación de no saber qué día era. Lo mejor de este verano hubiese sido poder contarlo. El verano está lleno de vida y de vidas. Te cruzarás con muchas cuando salgas de viaje. Respétalas, porque viajar es vivir. Gobierno de España. ¡Gracias!